Llegamos a la zona más feliz de la Universidad de Medellín, bulevar de comidas. Vamos a encontrar calidosos que estén comiendo. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus nombres? Elizabeth. Emanuel. ¿Sí? Jefferson. Jefferson, Elizabeth y Manuel, estén un reto. ¿Me puedo sentar? Ah, ok. Lo que van a hacer en este momento es que van a jugar piedra, papel o tijera. De los tres, quien gane debe gritar una cosa que ahorita les voy a decir. ¿Ok? ¿Aceptan el reto? Sí. Bueno, a partir de este momento. Se perdió. O sea, bien, entre ustedes dos, el que gane es el que hace el reto. Emanuel ganó la piedra, papel o tijera, pero creo que va a perder algo en este momento y es la pena. Debes pararte justo acá y debes gritar, te amo Universidad de Medellín, aquí vivimos la educación con calidad. ¿Aceptas? Muy bien, va. Te amo Universidad de Medellín, aquí vivimos la educación con calidad. Emanuel, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Qué te dijeron? ¿Qué viste por ahí? Gracias. Ese es el premio que se ha ganado un termo, ¿qué tal? Está chévere. Emanuel es un calidoso y como muchos calidosos en la Universidad de Medellín van a perder la pena. Continuamos con los retos. ¡Gracias! ¡Gracias!